¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. En esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar correctamente un recibo por honorarios en el sistema CONCAR. Aquí tenemos el recibo por honorarios y lo vamos a registrar en el CONCAR. Nos vamos a comprobantes y nos vamos aquí comprobante de honorarios. Elegimos la primera opción, numeración automática, le vamos a decir que sí. Aquí en la primera parte verificamos si el recibo por honorarios está en moneda nacional o moneda extranjera. En este caso está en moneda nacional, presionamos Enter. La fecha del comprobante en este caso corresponde a 10 de mayo de 2022. El centro de costos, esto depende de la empresa. En este caso es un servicio de asesoría contable, por lo tanto corresponde a gastos de administración. Seguimos. Ingrese el código del proveedor. En este caso ingresamos el número de RUC de la persona que ha emitido el recibo por honorarios. Presionamos Enter. Seguidamente ingresamos la serie y número. Aquí está el 001 890 fecha de emisión. Y aquí tenemos estas opciones. El importe del recibo por honorarios. La retención de cuarta categoría. Y el importe neto. Lo tenemos aquí en esta parte final. En total por honorarios son mil soles. La retención del 8%. Entonces, y damos aquí mil. Aquí la cuenta de gasto. En este caso corresponde a otras asesorías y consultorías. La retención son 80 soles. Y automáticamente el importe a pagar sería el importe del honorario menos la retención de cuarta categoría. Finalmente, ingresamos la blosa de movimiento. Servicio contable. Damos a guardar. Y ahora simplemente validamos. El importe total a pagar son 920. Que va en el haber. La retención igual. 80. También va en el haber. Y el gasto es de mil. Una vez que verificamos, procedemos a finalizar el comprobante. Y el comprobante ha sido finalizado. Y ha sido registrado correctamente en el CONCAR. Nuestro recibo por honorarios. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video tutorial. No olviden dejar sus comentarios. Asimismo, les invito a suscribirse al canal. Activar la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos que vamos a subir. Hasta pronto. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden.